El Complejo de Edipo Explicaron el Depo Básico Es cuando encontrás a la mujer de tu vida y justo es tu mamá La base de la nutrición Explicaron el Depo Básico En vez de comer porquerías, comete un yogurísimo con cereales que es rico y te da calcio, proteínas, quemas, vitaminas, probióticos todos los aménitis tiene Yogurísimo es un superalimento esencial por eso es básico